Todos los implicados consideraban correcto el protocolo. Se han cumplido, al parecer, todos los protocolos. Hasta ahora no consideramos que sea fallo de protocolo, el protocolo está bien. Nosotros teníamos ya hecho un protocolo. Hecho un protocolo frente a un virus que se conoce relativamente poco. Es un virus con el cual nunca nos hemos enfrentado. Pero entendemos que son protocolos de una gran calidad. No basta con quedarse en el protocolo, el protocolo hay que aplicarlo en la realidad. Sin embargo, va a revisarse y va a cambiar. Eso no quiere decir que no podía haber alguna cosa mejorable y estamos tratando de buscarlo. Antes se marcaba en el protocolo de la Unión Europea 38,6 y ahora será 37,7. Todo indica que la cosa es mejorable. Porque parece que se han podido producir algunos fallos. Se contagiaron los que estaban trabajando. Y luego, un verdadero desastre. Ha sido una desgracia y ha habido errores que hay que solucionar para que no vuelvan a ocurrir. Como la supervisión a la hora de quitarse el traje de aislamiento. La persona que se saca una vestimenta tiene que estar delante de otra. La otra persona le está mirando y dirigiendo. Tiene una complejidad. Está en el protocolo, pero además del protocolo, los profesionales tenemos que estar entrenados para hacerlo correctamente. Está bien entrenado o no está entrenado suficientemente. Porque si está bien entrenado, se quita y se pone bien el uniforme. O la rigidez respecto a la temperatura sintomática. Si ha estado en contacto con un paciente con una enfermedad de ébola y presenta una clínica que pudiera ser compatible con una enfermedad infecciosa, lo razonable hubiera sido pensar en la enfermedad. Y el que ha tenido una febrícula, no es aquello que ha llegado a 38,6. No, no tienes una febrícula, ven inmediatamente al Carlos III o te venimos a buscar. O la falta de información. No se enteraron realmente de que estaban transportando a una persona que pudiera ser, estar infectada de ébola. O el traslado de los enfermos. Las seis personas que viajaron después en esa ambulancia, ¿se pueden contagiar? Evidentemente la paciente presentaba síntomas, pero no secretaba, por así decirlo, el virus. Entonces es muy difícil. Y aunque algunas cosas van a cambiar, los expertos tienen claro lo que puede ocurrir. Pero pensar en una epidemia y tal, me parece que eso absolutamente se puede descartar. Poblacionalmente no hay riesgo, o sea, no va a ser una epidemia como lo que está sucediendo en esos países africanos. La probabilidad de que haya un problema de salud en España con la situación de la ébola es prácticamente nulo. Yo diría que nulo, me atrevería a decir que nulo. Aunque hay que matizar. Vamos a ver, lo primero, en medicina el riesgo cero no existe.